El tema de sexualidad, el conocimiento del... Bueno, estamos realizando jornadas de capacitación con directores de unidades educativas, en este caso de los distritos de Caraparí, Villamontes y Yacuiba. Tenemos alrededor de 140 directores que se están capacitando en temas de prevención de violencia del ámbito educativo. Se ha determinado que existen bastantes casos de violencia, de diferentes tipos de violencia en el ámbito educativo. Entonces, a raíz de la promulgación de los decretos 1302 y 1320, hay unos lineamientos y unas políticas que debemos implementar, dentro de las cuales está precisamente la sensibilización y la socialización de estos temas de prevención. Y obviamente también compartir el régimen disciplinario, el marco normativo del régimen disciplinario del magisterio. Otro de los objetivos justamente es que a partir de esto, los directores de unidades educativas puedan de repente conocer de forma directa algún hecho de violencia que de repente se suscite y puedan hacer conocer esto hasta las instancias correspondientes. Nosotros como Defensoría hemos venido a apoyar en este taller que ha realizado el Ministerio de Educación. Nosotros hemos venido a hablar un poco sobre el ámbito educativo, lo que es violencia y cómo prevenir. Entonces, nosotros hemos traído dos profesionales, una psicóloga y un psicólogo, que han venido a exponer cómo prevenir la violencia y qué pasos deben seguir legalmente y cómo nosotros como Defensoría vamos a actuar en ayuda y en alguna denuncia que se realice. Esa es una de las, ¿cómo se puede decir?, de la parte más fuerte que nosotros hemos venido o de orientarlos a los directores, aunque muchos de ellos ya conocen cuáles son los pasos que se deben seguir para que nosotros podamos ayudar a todos los niños y a todos los adolescentes que son de Yacuiba. Los profesores son un pilar fundamental, los directores son un pilar fundamental porque ya que son ellos los primeros en enterarse de muchas situaciones, de muchos casos de niños, puede ser de maltrato, de abuso, entonces son ellos los que pueden guiar a los padres y a los niños donde deben recurrir o acompañar, también pueden hacer ellos el acompañamiento para que puedan ellos tomar las mejores decisiones y poder llegar más rápido a lo que es Defensoría. Si bien el año pasado se ha cortado todo el tema de prevención por el tema de la pandemia, empecemos de nuevo.